¡Hey! Para quien no me conozca, yo soy Eva y el año pasado estuve estudiando en Estados Unidos, concretamente en el estado de Virginia. En este vídeo os voy a hacer un haul de la ropa que me compré o que me regalaron en Estados Unidos. Me la habéis preguntado mucho, lo he visto hacer a otras chicas de intercambio, he pensado que sería una buena idea, así que vamos a empezar. Entonces ahora voy a empezar enseñando los zapatos que me compré o me regalaron allí. Los primeros son los tacones, que son los que he utilizado para prom, para homecoming y la verdad es que os recomiendo que si ya tenéis unos, os los llevéis directamente de España y los utilicéis para todo porque os van a servir muchísimo y así también os ahorráis dinero. Después tenemos mis crocs, que allí en Estados Unidos la mayoría de nadadores utilizan esto o incluso si no eres nadador, la gente va con esto por el instituto y se las pone cada día, son súper cómodas. Para la season de natación yo no tenía ninguna y mi hermana estadounidense me las compró por Navidad y por eso las tengo y la verdad es que me las he puesto muchísimo, sobre todo para la hora de nadar o para ir a las competiciones. En Navidad pedí unas AX, que es una marca súper famosa allí en Estados Unidos y es de zapatos de invierno y por dentro tienen pelo, entonces cuando metes el pie está lleno de pelo y te mantiene el pie caliente, por eso las quería. Son súper cómodas, no son los zapatos más bonitos pero sí que son muy cómodos y abrigan muchísimo y por eso me gustan mucho. Y después, por último, estos zapatos se los vi un montón a mi padre de acogida, a mi hermana y la verdad es que las llevaba queriendo un montón de tiempo y por mi cumpleaños un amigo me las regaló y la verdad es que son súper cómodas. Es una marca también súper conocida allí en Estados Unidos, son Birkenstocks y la verdad es que son súper caras, creo que pueden llegar a costar 100 dólares o más. Y creo que estas costaron 90 dólares. Otra de las cosas que me regaló mi familia de acogida por Navidad es un chaquetón porque cuando llegué no tenía un abrigo y entonces como hacía bastante frío en invierno en Virginia decidieron comprármelo y la verdad es que es súper bonito. Este es de la Hollister y tiene el pelo por aquí y todo. Es súper cómodo y me lo he puesto un montón de veces. Otra cosa que me regalaron por Navidad fueron jerseys y uno de ellos es este de rayas. Es súper suave y es de una marca que se llama American Eagle que en Estados Unidos es bastante cara pero está muy bien porque por ejemplo los cejanos que os enseñaré luego tienen medidas para gente más bajita o para gente más alta entonces está muy bien. Solíamos ir de compras entonces un día que fuimos al H&M me compré este jersey que es súper bonito, me encanta y me lo he puesto varias veces, la verdad es que es muy cómodo. Y también me compré en el Forever 21 una chaqueta de pelo que siempre que me la pongo a la gente me pide un abrazo porque es súper suave también y es muy cómoda, abriga y siempre me la ponía en invierno. También de la marca American Eagle me regalaron esta falda que ahora me va bastante ancha porque cuando estaba en Estados Unidos engordé bastante como ya conté y entonces me iba pero ahora no me va tanto. Pero la verdad es que es súper bonita, mi familia de acogida me la regaló por Navidad y la verdad es que me encantó. Como he mencionado hace un rato en la misma tienda American Eagle tienen tejanos o tienen ropa hecha a medida para gente más bajita o para gente más alta. Como yo soy bajita mi familia de acogida comprarme tejanos que fuesen para gente bajita y la verdad es que me encantaron porque son de los primeros tejanos en toda mi vida que me van bien. Tengo que subir un poco el bajo pero son súper cómodos y no me iban tan largos como me hubiesen podido ir los de otra marca. Tengo una amiga que fue a Nueva York y siempre solía ir con ella a tiendas de segunda mano. Llegó la hora de mi cumpleaños y me regaló estos tejanos que son de la Levis, son mis tejanos favoritos creo yo. Son mom jeans, no sé lo que le costaron pero no creo que fuese mucho porque como he mencionado los compré en una tienda de segunda mano. Y es increíble en Estados Unidos lo que puedes encontrar en tiendas de segunda mano. Por eso tengo muchísimas ganas de volver e ir porque encuentras cosas increíbles por muy poco dinero. Por navidad también me regalaron gorros porque hacía bastante frío como he mencionado antes. Es verdad que no hace tanto frío como en el norte de Estados Unidos pero sí que molestaba un poco. Entonces me compraron este y también me compraron este. Este me lo compró mi abuela estadounidense. Yo no tenía calcetines que abrigasen y la verdad es que son bastante necesarios. Y entonces me regalaron un montón de pares de calcetines que por dentro son súper suaves y son muy cómodos. Y los utilizaba pues para estar por casa o si quería salir también me ponía las uggs. Una cosa muy graciosa y típica allí en Estados Unidos es que en navidad suelen hacer fiestas con ugly sweaters. Que son sweaters feos de navidad. Así que contra más feo sea más gracioso y mejor vas vestido. Yo fui a una tienda creo que era al Walmart. Me compré este que tenía un cascabel pero se le ha caído. Y era súper gracioso porque cada vez que me movía sonaba. Y la gente iba con sweaters incluso más feos a la fiesta y fue muy gracioso la verdad. Tengo más camisetas de manga larga pero son básicas así que no creo que sea necesario enseñarlas. Tengo una blanca de manga larga y otra gris. Y además me regalaron este cardigan. Que me lo he puesto en un montón de vídeos. Me lo ponía un montón para el colegio. Sobre todo con vestidos porque sí que ponían en verano el aire acondicionado muy fuerte. Y entonces te tenías que poner algo más y aprovechaba que también es de American Eagle. Y me lo regalaron por navidad. Ahora voy a empezar con la ropa de mi instituto porque es que tengo muchísima. Yo creo que es la que más. Lo primero son las sudaderas. Allí en Estados Unidos te vas a comprar un montón de sudaderas sobre todo de tu instituto. Esta es la de atletismo. Otra sudadera de natación. Esta sudadera no me la tenía que comprar pero fue cuando fui a mi primera competición y mi última competición de animadora. Que si queréis una story time me lo podéis dejar en los comentarios y la haré encantada. Porque wow, menudo tiempo aquel. Nos daban la opción de comprarlas. Tenían allí souvenirs. Podías escoger el tipo de color de sudadera que quisieses. Y después te imprimían el logo. Como podéis ver aquí son los distritos de animadora. Y por detrás tienen el nombre de todas las personas que competían. Pusieron mi apellido mal. Mi segundo apellido mal como solía pasar. Para atletismo también. De manga larga. La E es por Edison. Que así se llamaba mi instituto. Ya lo he mencionado en otros vídeos. Pero para animadora también hacían faltas chaquetas y chándal. Porque en la season de otoño pues también suele llover. Y mencioné que había partidos en los que estaba lloviendo un montón y nos teníamos que aguantar. Entonces una es esta. Esta chaqueta me encanta. Me la pongo casi cada día. Pone animadora. Y aquí pone mi nombre. Podías elegir el nombre que tú quisieses poner. Y yo puse mi nombre obviamente. Todavía hay gente que se ponía motes o se ponía otras cosas. Participantes. Siguiendo con lo de animadora. Nos hicieron comprar un chándal. Que este no me lo he puesto mucho porque me va un poco pequeño. Y bueno básicamente EHS porque mi instituto se llama Edison High School. Eagles porque Eagles son las mascotas de nuestro insti. Y aquí mi nombre. Y esto te venía con el pantalón. Que la verdad es que me fue un poco grande pero ya me lo han arreglado. Y la verdad es que es súper cómodo también. Y abriga muchísimo que es lo necesario porque para un partido con lluvia hace falta abrigarse bien. Otra sudadera que me compré allí en Estados Unidos es esta. Básica. Rosa. Y la verdad es que me la he puesto bastante. En mi blog de Georgia me la puse también. Lo podéis ver ahí. Y es muy cómoda y también abriga muchísimo. Siguiendo con los deportes. Os menciono en mis vídeos de ser animadora en Estados Unidos. Que nos hicieron venir vestidas de cierta manera. Sobre todo el primer día. Entonces me tuve que comprar este short. Que allí le llaman Spendex. De color rojo porque me pedían o rojo o azul marino. Un día fui al almacén con mi entrenadora. Porque allí tienen guardadas zapatillas de animadora. Los uniformes. Más pantalones cortos. Me dijo que si quería que me podía regalar unos Spendex de color azul marino. Para los entrenamientos y todo. Y entonces me regaló estos. No son los mejores ni de la mejor calidad. Pero la verdad es que están bien. Y me sirvieron un montón para llevarlos a los entrenamientos. Tenemos natación. Que es necesario en natación comprarse el bañador si no lo tienes. Este era el de nuestro equipo del instituto. Es Spendex. Y no recuerdo cuánto costó. A lo mejor costaría 70 y algo dólares. Siguiendo con natación. Los shorts. Que estos me los ponía un montón para las competiciones. Son así cortos. No tienen mucho misterio. Bueno. Otra como sudadera. Chaqueta. No son sudadera. Pero así de mi club de natación. Para la Senior Night de natación. Me hicieron esta toalla con mi nombre. Porque se lo daban a todos los seniors. Y yo no era senior. Yo era junior. Pero como me iba al año siguiente. Decidieron hacérmelo. Porque era prácticamente como si fuese una senior. Es una toalla de estas grandes. Y la verdad es que me hizo muchísima ilusión. También el gorro de natación. Que aquí pone Edison. Podrías poner tu nombre. Pero la verdad es que quedaba un poco cutre. Costaba mucho más dinero. Así que decidí que no. Venían dos. Y la verdad es que son súper cómodos. Y de súper buena calidad. O sea no son de estos malos que se rompen rápido. Ahora atletismo. Esta era nuestra equipación para correr. La verdad es que me encanta. Porque es muy simple. Pero es muy bonita. Y de muy buena calidad. Y después nos teníamos que comprar unos de estos. Que la verdad es que son súper pequeños. Y apretan. Pues tengo otros que son mejores. Y son más largos. Que van a juego con la camiseta que os acabo de enseñar. Para Pascua. Allí también suelen hacer regalos. O al menos mi familia de acogida. Entonces aparte de chocolates y eso. También me regalaron esta camiseta. Y a mi hermana de acogida se la regalaron en color verde. Y es de la marca Lululemon. Que allí es súper famosa. Y también es bastante cara. Y es muy cómoda. O sea me encanta. En Forever 21. Casi al volver de mi intercambio. Me compré esta camiseta de deporte. Y la verdad es que es muy bonita. Para San Valentín. Mi familia de acogida me regaló esta cantimplora. Que es de la marca Yeti. Pero allí lo dicen diferente. La verdad es que está súper bien. Tienen de diferentes tamaños. Y ella me compró esta. Porque para ir al instituto. Pues es necesario llevar agua. Y allí las fuentes que teníamos en el instituto. Ponías tu botella. Y ya te lo llenaba. Entonces era muy fácil poder rellenarlo. Después están las Hydroflash. Que también es otra marca famosa. Que supongo que conoceréis. Pero prefería Yeti. Uno de mis primos estadounidenses tenía una banda de música. Y habían viajado por diferentes partes del mundo. Tocando canciones. Y un día mis padres de acogida fueron a uno de sus conciertos. Y nos compraron a mi hermana de acogida y a mí. Una camiseta que es esta. Siempre me trae un buen recuerdo. Porque de verdad que ese primo es súper majo. Y cantaba en Navidad. Y lo hacía genial. Tuve la oportunidad de ir a un concurso de lucha libre. En el cual participaba gente de mi instituto. Y era uno bastante importante. Creo que fue el último de todos. Y me compraron una camiseta. Aquí pone Super States. Que es bastante importante creo yo. Había un montón de chicos. Y bueno, algunas chicas también. Era muy guay. Me lo pasé genial. Y aquí siempre ponen en la parte de detrás. Los nombres de los participantes. Camisetas de animadora. Es muy básica. Nos la regalaban. Simplemente roja. Simple. Edison. Eagles. Cheer. Muy simple. Una que me regaló mi hermana. He mencionado en otros vídeos que yo estaba en una clase que se llama Leadership. En esta clase planeábamos los bailes del instituto. Decorábamos los pasillos del instituto. Planeábamos juegos para la hora del almuerzo. Y muchísimas actividades más. Que la verdad es que era una clase increíble. Y también organizábamos los pep rallies. Que si queréis que haga otro vídeo explicando. Os lo puedo explicar. Porque la verdad es que tengo un montón de fotos. Porque mi amigo era fotógrafo. Y creo que puede ser súper interesante. Los de esta clase nos teníamos que comprar una camiseta. Costaba 10 dólares. Nada. Las camisetas estas que os estoy enseñando. O son gratis. O cuestan 5 o 10 dólares. Porque es del instituto. Y es para recaudar dinero y eso. Y es esta. Pone Leadership. También. Son muy simples. Pero es un bonito recuerdo que me encanta tener. Otro evento súper importante que celebrábamos una vez al año en nuestro instituto. Era el Powder Puff. El Powder Puff lo puedo explicar también en otro vídeo. Porque tengo un montón de fotos. Pero básicamente es cuando los chicos hacen de animadora y las chicas juegan a fútbol americano. ¿Quién suele participar? Suelen participar los juniors y los seniors. Tengo que decir algo. Y es que los seniors siempre suelen ganar porque tienen favoritismo. Y como es su último año tienen la excusa y la gente va más a su favor. Pero mi clase, la del 2020, ganó junior y también ha ganado este año en senior. Así que hemos ganado los dos años seguidos. Y es esta camiseta. Los juniors íbamos vestidos de azules y los seniors iban vestidos de rojo. Fear the Female 2018 porque es cuando lo celebramos. Y aquí pues poníamos nuestro nombre o nuestro apodo, como quisiésemos. Y el número a nuestra elección. Más camisetas simples que me regalaron en Cheer. Que todas estas camisetas me las ponía para el entrenamiento porque la verdad es que están súper bien. Tenemos esta camiseta que dice Red Out y dice Eagle Pride. Eagle Pride, no sé cómo decirlo en español, pero es básicamente un dicho que teníamos en nuestro instituto. Y por ejemplo en las noticias, que yo también formaba parte de esa clase de las noticias. Cuando ya habíamos dicho todo lo necesario, siempre decíamos al final Eagle Pride. Y bueno, aquí otra frase. ¿Y qué significa Red Out? Para aquellos que no lo sepan, en los partidos de fútbol americano o de básquet o cualquier tipo de partido, pero sobre todo de estos dos deportes, suele haber un tema. Por ejemplo, un Red Out, que es lo que pone aquí, sería que la gente tiene que venir vestida de rojo. La siguiente, súper especial también, es esta camiseta. Que yo formé parte del club de francés, pero para ser sinceros, no tenía tiempo para ir a las reuniones, que eran una única vez a la semana, justamente después del instituto. Y yo como hacía tantos deportes, no tuve tiempo de ir a ninguna reunión. Esto es de la Société Honorale de France, o en inglés French Honor Society. Y esta camiseta la crearon mis propios compañeros de la clase. Una de natación. Muy simple también. Esta camiseta le tengo muchísimo cariño porque es la primera camiseta de mi instituto que me regalaron. Y es esta. Igualmente me hace mucha ilusión porque es la primera camiseta que vi cuando llegué a mi habitación por primera vez. Un fin de semana fuimos con mi abuela americana y con mi hermana estadounidense a la base de la Navy. Para quien no lo sepa, ser militar en Estados Unidos es súper importante. Está Army, Navy, Air Force, muchísimas cosas más. La verdad es que está súper guay. Creo que también tengo vídeos, así que si queréis que lo explique, esto también sería muy interesante. Y esta es la camiseta. Básicamente la Navy, los colores son amarillo y azul marino y por eso me escogí esta. Había muchas más, pero me gustó. Para Navidad, mi familia de acogida me regaló esta camiseta. Que supongo que ya sabréis lo que son los jeeps. Yo estoy obsesionada con los jeeps y mi padre estadounidense lo sabe de sobra porque ellos tienen un jeep y siempre, siempre, siempre le pedía que fuésemos a dar una vuelta o algo porque es de estos descapotables que no tienen puertas ni nada y mola muchísimo. Entonces siempre que veo un jeep me pasa una foto. No sé, tenemos como esa coña porque a él también le gustan, le encantan. Y por Navidad, como saben que me gustan un montón, me regaló esta camiseta. La siguiente camiseta también me la regalaron mis padres de acogida porque tienen una empresa y bueno, yo escogí el color rosa. It says I am better porque es un juego de palabras con el nombre de su empresa. Y bueno, fuimos a una universidad que se llama Mary Washington y entonces al final del tour nos dieron esta camiseta, también súper simple. No tiene mucho misterio. Dice Mary Wash. Lo de Wash queda un poco extraño porque parece que digas lavar. Pero bueno, una abreviación de Mary Washington. Dos camisetas más de mi empresa estadounidense. Esta, si habéis visto ya mi blog de los Welcome Days en Nueva York, ya habréis visto esta camiseta porque la llevaba puesta esos días. Está un poco vieja porque no la he puesto bastantes veces y la he lavado bastantes veces. Y después, para el final de mi intercambio, me acuerdo perfectamente, el día 8 de junio del 2019, me regalaron otra camiseta por las horas de servicio a la comunidad que había hecho y también por formar parte del programa. Y esta está más nueva porque es mucho más grande. Me va muy grande y no me la he puesto casi. Pero bueno, es básicamente lo mismo, pero en otro color. Ahora os voy a enseñar los vestidos que me compré allí porque en cuanto llegué allí me dio por comprarme vestidos porque, sinceramente, son súper cómodos y me encantaban. Además, como ya he mencionado en otros vídeos, también iba a la iglesia y necesitaba ir un poco más elegante. Entonces aprovechaba que me compraba esos vestidos para después también utilizarlos para ir a la iglesia. El primero que me compré y que muchísima gente me ha preguntado de dónde es, es este. Tengo una foto en Instagram, que si no me sigues me puedes seguir por ahí. Es este rojo de Palabra de Honor. Creo que me costó 28 dólares en la Hollister. Otro vestido que me compré y que he utilizado muchísimo para ir a la iglesia es este de aquí. Este es mejor que el otro porque hay personas que se quejan de que no quieren ver los hombros. Entonces con este vestido rojo me ponía el cardigan que os he enseñado antes, pero en cambio con este no me tenía que poner nada porque no se me veían los hombros. Antes de mi viaje a las Bahamas fui a la Forever 21 y vi este vestido que me pareció súper mono para la playa y eso. Y es este de aquí. Tiene esto de aquí. Me lo llevé al Caribe, que también tengo un vídeo que te lo puedes ver. Otro vestido con el que tengo foto en Instagram es este de aquí, amarillo, de una tienda que se llama Old Navy. No recuerdo cuánto me costó, había de otros colores con diferentes patterns, con diferentes dibujos. El último y que es mi favorito 100% y es el último que me compré justo días antes de irme. Creo que el 25 de junio. Me acuerdo perfectamente. En la Forever 21. Tiene las mangas estas que me llevan también justas y básicamente es súper largo, llega hasta el suelo y tiene una abertura por el lado con el que se te puede ver una pierna, pero nada, no se suele ver nada. Ahora vamos con las camisetas. Me la compré el día que iba a celebrar mi cumpleaños que también tengo un vídeo hablando de esto. Esta me la compré en la Forever 21 y bueno, ya después tengo estas básicas. Otro regalo de Navidad fue esta camiseta de tirantes también del American Eagle. Otro regalo de Navidad de mi abuela que nunca había tenido uno y la verdad es que me gusta mucho. Otro regalo de Navidad de la American Eagle es esta camiseta de aquí. Otro regalo de Navidad. Este fue de mis amigos y es de la Hollister. Es un top ajustado. Pues también tengo fotos con esta camiseta que me compré en Forever 21. Es una de mis favoritas porque me gusta como queda. Y esta camiseta la encontró un amigo mío en una tienda de segunda mano mientras estábamos comprando. Pone España. Entonces, a verla definitivamente pensó en mí y me la cogió. Creo que costaron 3 dólares, o sea, nada. Por eso os recomiendo un montón que si vais a Estados Unidos aprovechéis y entréis en las tiendas de segunda mano porque podéis encontrar cosas increíbles por nada de dinero, de verdad. Ahora os voy a enseñar algunos accesorios. Estas gafas fueron las primeras que me compré en la Old Navy y para mi cumpleaños me regalaron estas. Después los coleteros de Estados Unidos con unos calcetines también que pone Estados Unidos que son muy monos. Y los típicos cacaos de Estados Unidos que os recomiendo que probéis y seguro que los vais a ver si vais a Estados Unidos que son estos. Yo solo tengo dos porque los otros los dejé en Estados Unidos o simplemente los utilicé tanto que se me gastaron y no me iba a traer los botes vacíos aquí a España. Y ya se me han gastado. La verdad es que estoy súper triste. Hay de muchísimos sabores. Y bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no te olvides de darle like, suscribirte, comentar qué te ha parecido el vídeo y nos vemos pronto. Adiós.